Vamos a comenzar, Besat Hashem. Hay perashah hoy. ¿Qué perashah es esta semana? Hayé Sará. La vida de Sará, que habla de su muerte. Dentro de la perashah, nos cuenta el Shiduj más detallado de la historia bíblica. ¿No? Bueno, tenemos a Abraham Abinu, el primer patriarca, que está preocupado por casar a su hijo. Y le pide a su esclavo, Eliezer, que vaya a conseguirle novia. Que vaya con gente conocida, no vaya a ir a escoger a cualquiera. Abraham le da al esclavo mucho dinero. Para el arreglo. Ya desde ahí costaba caro. Y eso que era hombre, imagínense. Tenía que pagar una lana, aparentemente. Entonces le da una fortuna, para que con eso la familia de la novia acepte más fácil. Llega Eliezer, dice la Torah, con diez camellos y con una gran cantidad de regalos y joyas. Era el bate. El bate. Y cuando llega al lugar indicado, pues le pide a Dios ayuda. Y le dice, Dios, por favor, hazlo por Abraham. Abraham es una persona muy cercana a Kadosh Baruj Hu, al creador del mundo. Entonces el esclavo dice, Dios, hazlo por él, no por mí. ¿Cómo le voy a encontrar ahorita pareja si no conozco a nadie? No sé quiénes son los de la familia y no sé qué requisitos pedir o cómo averiguar quién es la indicada. ¿Qué va a hacer ahorita? Como si fuera el Inegi, va a ir puerta con puerta. Oiga, ¿de qué familia es usted? ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos años tiene cada quien? Y dígame a qué se dedica. Está muy complicado. Entonces Eliezer le pide a Dios que intervenga de manera revelada. Y le dice, Dios, tú haz la chamba. Yo voy a ir y la muchacha que me ofrezca ayuda para darle de tomar a mis animales, a mí. Pues esa es la indicada. Se cumple todo lo que él pide. De repente sale nada más y nada menos que Rivka, la muchacha más buena del lugar. Y entonces le ofrece agua, le da de tomar también a sus animales. Y cuando le pregunta de qué familia eres, pues sale que es de la familia de Abraham. Y está soltera y es recatada. Todo lo que él pidió salió increíble. Y entonces Eliezer se presenta a la casa. Y cuando se enteran que él está ahí, pues salen a su encuentro. Lo reciben increíblemente bien. Y él les cuenta la historia. Eliezer les cuenta la historia. Les dice, a ver, no voy a comer todavía hasta que me escuchen. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tienes que decir? Y entonces él cuenta la historia. Dice, yo soy el esclavo de Abraham. Vine por una muchacha para Isaac. Isaac, no sabía cómo hacerle. Le pedí a Dios ayuda y le dije, la mujer que me ofrezca. Y justo salió Rivka y todo se cumplió. ¿Qué quiere él con este discurso? ¿Para qué les está contando eso? Pues para que vean que esto es directo de Dios. Para que no se opongan. Ellos tienen que sentir que el destino es que Rivka se case con Isaac. Entonces, por eso les cuenta toda la historia. ¿Tiene éxito en esto o no tiene éxito en esto? Vamos a ver qué dice la Torah. Cuando termina la historia, termina el relato, en la mesa, el esclavo de Abraham dice, Beata, ahora, ya acabé mi historia. Ahora, si ustedes quieren actuar con favor y con verdad, díganme. ¿Están dispuestos a dejar que Rivka venga conmigo? Y si no, díganme y me voy. Ya, así son las cosas. Responde, Labán, que es el hermano de Rivka, Betuel, el padre de Rivka. ¿Contestan? Diciendo, esto es de Dios. Cabe mencionar que ellos son idólatras. ¿Ok? Pequeño detalle. Ellos son idólatras. Aún así, le dicen a Eliezer, esto es de Hashem. De tu Dios único, el Dios de Abraham. Pero son primos, ¿no? Pero son idólatras, ¿qué importa que son primos? Las creencias no se heredan, ni se pasan. No te podemos opinar nada. Ni malo, ni bueno. No hay manera de decir nada. Y que se convierta en la esposa del hijo de tu patrón, como dijo Hashem. Esto no lo está diciendo el Jafez Jaim. Lo está diciendo Labán y Betuel, que tienen mala reputación, que eran gente tramposa, que cometían idolatría, que no eran buenos. Y entonces ya Eliezer dice, Eliezer dice, ok, ya me relajo, me tranquilizo, trae un poquito de regalos, objetos de plata, de oro, ropas, comidas, manjares, alfajores, les dio. Comieron, bebieron y pasaron la noche. Entonces vamos a hacer una pausa aquí. Estas personas acaban de entender que la voluntad de Dios es que Rivka sea la esposa de Yitzhak. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. Están convencidos también. Bayalinu, pasan la noche, se levantan por la mañana y dice Eliezer, ya me voy, que venga Rivka, ya nos vamos. Bayomer, ají, abeimá, dice Labán, el hermano y también la mamá, que antes no apareció aquí, sí. Te sheb, anaharay, tanu, que se quede la muchacha con nosotros un poco más. Tal vez un año, tal vez diez meses, y que luego se vaya. Ya no están tan convencidos. La noche anterior le dijeron, agárrala y vete, como dijo Hashem. Hoy por la mañana, no un mes después, hoy por la mañana, ya no están tan convencidos. Dicen, qué prisa, que se quede un rato. Y les dice Eliezer, no me retrasen. ¿No se acuerdan de la plática de ayer? Eliezer les dice, Dios me dio éxito. ¿No se acuerdan todo lo que les dije ayer, que yo pedí y que se cumplió, y que justo lo que dije se hizo? Dicen ellos, no, a ver, espérate, vamos a llamarle a Rivka. Y que ella decida. Le llaman a Rivka y le dicen, ¿te vas a ir con este hombre? ¿Te vas a ir con este cuate? Y dice, me voy a ir. Y entonces ya no quedó opción y la mandan. No estamos entendiendo nada. ¿Cómo es posible que en unas cuantas horas cambien de opinión de manera tan radical? En la cena dijeron, es la mano de Dios, no esa, Rubén, otra. Es la mano de Dios. Él está diciendo que Rivka es la esposa de Yitzhak, no cabe la menor duda, es un milagro revelado. En la mañana dicen, no, que no se vaya, que se quede. ¿Cómo cambian tan rápido de opinión? Al principio parecía que eran sadikim, de la forma en la que se expresaron. Eran creyentes, gente de fe. Y si antes eran idólatras, aparentemente ahí cambiaron ya, adoptaron otra forma de pensar. Y en la mañana siguiente dicen, no, ya no. ¿Qué pasó en esas horas que los hizo cambiar de opinión? ¿Qué pasó? ¿Se enfriaron? ¿Eh? ¿Se enfriaron? ¿Se enfriaron? ¿Así, así, de simple? Recibieron los regalos y ya dijeron. Ya, de repente todo cambia. En la noche puedes tú decir, sí, todo, Dios. Y en la mañana se te fue la fe. También se murió. ¿Cambió la realidad? Se murió el papá. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Tú dijiste, Meashem yatzad, Abar. Esto es del creador del mundo. Ellos dijeron eso. ¿Y en la mañana ya no? No estaban convencidos. ¿Cómo no estaban convencidos después de lo que acabo de decir? Lo, nu, hal, da, ver, eleja, ra, o tov. Ellos dijeron, no te podemos decir nada. Porque está clarísimo que es la voluntad divina. No podemos decirte nada. ¿Qué pasó de ese no podemos decirte nada a que ya no se vaya contigo? ¿Qué pasa en Kipur, papá? ¿Qué pasa en Kipur? En Kipur estamos inspirados. Estamos inspirados. Y al otro día todo se pierde. Tú así opinas. Se enfriaron. Se enfriaron. Se enfriaron. Así dices tú. Y yo les voy a decir otra respuesta. Una respuesta es la que dice Isaac. Que la naturaleza humana es de enfriarse. Uno es cambiante. Hay momentos de inspiración. Pero si te vas a dormir y no tomaste acciones al momento. Pues quizá al otro día ya no estés igual de inspirado. ¿No? Puede pasar. Y es lo que les pasó a ellos. No alcanzaron a hacer que esto dure. Esa es una opción. Y es correcta. Yo quisí otra opción. Dice el versículo que yo les dicté antes. Eliezer dice, díganme, aceptan o no aceptan. Y dice el versículo, contestó Labán y Betuel. ¿Por qué Labán primero? Pero Labán es el hijo de Betuel. ¿Quién habla primero, el padre o el hijo? Está un joven y está su papá al lado. Y tú haces una pregunta. ¿Quién tiene que responder? El padre. Y aquí, no nada más por respeto, es un shidduh. Estás hablando de casar a una joven. ¿A quién le pides el permiso? ¿Al padre o al hermano? Al papá. Y aquí dice la Torah, contestó Labán, que es el hermano. Y Betuel, después, en segundo lugar, que es el papá. ¿Por qué habló primero Labán? Porque no respeta a su padre. Dice Rashid, el comentarista, Rashaya. Es un malvado, Labán. Y brincó a responder antes de dejar hablar a su padre. Por los intereses de la... Es un malvado. Sí, ¿qué? Por los intereses que tenía. ¿Ustedes hubieran pensado que esta es una señal de que alguien es un Rashá? ¿Esta es una señal de que es un malvado? ¿Solamente porque habló antes que el papá, ya le damos el título de Rashá? Hubiéramos pensado, un malvado es el que asesinó, el que violó. No sé, pero esto, tal vez es un maleducado. Tal vez es una persona que no tiene buenas formas, buenos modales. ¿Pero Rashá? ¿Malvado? Sí, sí, señores. Sí. Es un malvado, es un Rashá. No respeta a su padre. Es uno de los diez mandamientos. Diez mandamientos. Hay que respetar a los padres. No puedes hablar antes que él. Es un malvado. Pero hay una pregunta interesantísima. Este malvado, Rashá, cuando habla antes que el padre, lo hace para decir que reconoce la mano de Hashem. En esa frase en la que él está diciendo las cosas antes que el padre, y está demostrando ser un malvado, ¿cuáles son las palabras que están saliendo de su boca? Me Hashem y Atzah Adabar. Esto es de Hashem. Quiere decir que él está hablando de Dios al mismo tiempo que demuestra ser malvado. Un manipulador. ¿Entendieron lo que estoy diciendo o no? Es súper interesante lo que estamos ahorita mencionando. Él es malvado, hablando de Hashem. En el mismo momento en el que está reconociendo a Dios, está demostrando ser un malvado. ¿Nosotros qué pensamos? Que ya había cambiado. ¿No les pregunté hace ratito? Ya cree en Dios. Ya reconoció. Ya seguramente ya no va a continuar con la idolatría. No. Él está hablando de Hashem. Y al mismo tiempo es lo peor que hay. Es un Rashá. No crean que cambió por decir, ya reconozco que Hashem hizo las cosas. No es suficiente ver la mano de Dios para rectificar el camino de maldad a bondad. Muchas veces hemos visto la mano de Hashem en nuestras vidas. Y no por eso hemos tomado caminos correctos. Reconocer la mano de Dios no implica ser santos de la noche a la mañana. Puedes ser profeta y cometer las peores atrocidades. No necesariamente por creer en Dios te haces buena persona. Para poder ser una buena persona hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que adoptar hábitos positivos y correctos. No es suficiente creer en Dios. La gente malvada no cree en Dios. Los malvados cuando roban, dice el Talmud, le rezan al creador del mundo. Los malvados rezan. Hace unos días vi un maasé que decía que una vez un rabo estaba estudiando en el CNIS y se quedó solo hasta altas horas de la noche. Eran las 12, 1 de la mañana, cuando de repente oye ruidos y alguien entra. Y reconoce el Jajam a esta persona como el prófugo, el ladrón que todo el mundo está buscando. El Jajam cree que esta persona viene a robar. Entonces es el prófugo de la ciudad, es el ladrón. El Jajam se queda quieto, trata de no hacer ruido, el ladrón no lo ve, no piensa que hay alguien a esa hora. Y dice el Jajam, seguramente ahorita va a agarrar las corachas de todo el mundo y se las va a llevar. O va a llegar a los casilleros y las va a abrir, a ver qué encuentra, pensando que está solo en el Beta Knesset. Para sorpresa del Jajam, el ladrón abre el Ejal, abre el Sefer Torah y empieza a decir Tefilah. Y dice, Dios, por favor, dame Ruach HaKodesh. Quiero que me des inspiración divina, nada más y nada menos. Este ladrón quiere Ruach HaKodesh. Entonces, después de unos instantes, el Jajam no pudo la curiosidad y dijo, ¡Ey, no te asustes, soy el Jajam, quiero hablar contigo! El otro se asustó, ya se iba corriendo, pero el Jajam lo detuvo. Y le dice, quiero que me digas qué pasa, ¿tú eres creyente? Te hemos conocido siempre como el ladrón de la ciudad, pensamos que no tenías fe. ¿Por qué? Jajam, soy creyente. Ok, tengo una segunda pregunta. ¿Cómo pides Ruach HaKodesh? ¿Pides inspiración divina? Eso lo tenían profetas, lo tenía gente de otro nivel. ¿Por qué pides eso? Le dijo, Jajam, muy fácil. A veces entro a algunas casas a robar, pensando que hay dinero y no hay dinero. Pensando que hay joyas, no hay joyas. Le estoy pidiendo a Dios inspiración, para tener una visión sobrenatural. Y antes de entrar, saber en qué casa hay dinero y en cuál, ¿no? Por eso pido Ruach HaKodesh. Entonces, este ladrón era creyente. Sí cree en Dios. Y al mismo tiempo que cree en Dios, y se acerca y le pide, le está pidiendo ayuda para actuar en su contra. Dios no permite el robo. Dios no quiere que seas ladrón. Y si tú crees en él, tendrías que ser congruente. Al momento de decir, Dios, antes de terminar la frase, tendría que darle a este ladrón un cortocircuito. Diciendo, a ver, le voy a pedir a Dios que sí que creo en él. Si sí creo en él, ¿cómo le voy a pedir que me ayude a violar sus mandatos? O podríamos decirlo por otra vía. Si ya le voy a pedir, mejor le pido que me dé dinero de manera positiva y legal. Ya creo en él, pues que me ayude. Pero no, este ladrón es un ladrón. Y no está cambiando, pero cree en Hashem. Es lo mismo que le pasó a Labán. Él es Rasha. Sí, sí acaba de decir que cree en Dios. Pero al mismo momento, es malvado. No hay cambios tan rápidos, instantáneos. Para poder ser una buena persona, tienes que trabajar sobre ti mismo. Este concepto lo vemos también en otro nivel, en el libro de Shemot. En la Perashah de Kitizá, nos dice que Moshe Rabenu está en el cielo, recibiendo la Torah. Último día, ya casi termina. El pueblo judío que están abajo, entran en pánico porque creen que Moshe ya se murió y no llegó. Y hacen el becerro de oro. Moshe no sabe lo que está pasando con el pueblo. Él está arriba. Dios habla con él. Y le dice Dios a Moshe. Lej red ki shihet ameja. Ve y bájate porque tu pueblo se corrompió. Ese pueblo que tú sacaste de Egipto, Moshe, ese pueblo ya se echó a perder. Dios mide sus palabras. Dios no habla por hablar. El creador del mundo, cuando dice, es porque cada palabra se tiene que decir. Después de esta frase que yo les acabo de leer, aumenta el Todopoderoso y dice así. Se apartaron rápido del camino que yo les ordené. ¿Qué más da si se apartaron rápido o lento? ¿Qué más da? La idolatría está. El pecado está. ¿Qué más da? Si fue rápido o no fue rápido. Este dato, ¿qué diferencia hace? ¿Por qué todo? Entonces ustedes dicen, el hecho de que fue rápido, hace peor el pecado. Porque te acabo de sacar de Egipto. Te acabo de hacer las plagas. Acabas de cruzar el mar. Acabas de ver los milagros en Harsinay. Acabas de escuchar la voz de Dios. Entonces, el hecho de que fue rápido, lo hace peor. Yo les digo que es exactamente al revés. Exactamente al revés. El hecho de que fue rápido, juega a favor del pueblo judío. No tuvieron el tiempo de cantar. ¿Por qué? Porque tú acabas de sacar a un pueblo de esclavos que estaban impuros, que se habían acostumbrado a la idolatría, que estuvieron más de dos siglos en una tierra donde no se dedicaron a aprender, no se dedicaron a estudiar, no había minían tres veces al día, no había clases de Torah, no había conferencias por Zoom, no había nada, ni Brit Mila, tenían. Lo sacaste rápido, Dios. Y de repente ya estamos al pie del monte Sinaí diciendo, sí, aceptamos. ¿Tú crees, Dios, que están preparados? ¿Tú crees, están preparados? Tú agarra a un ser humano que creció en la selva y dile que va a ir a cenar al palacio de Buckingham con la reina y esperas que se porte increíble. Y él te dice, sí, sí, claro, es la reina, sí, seguro, cuenta conmigo. Ya están en la cena y él no sabe para qué se usa cada cubierto. Y le pasan una sopa y agarra el plato con las dos manos y se la echa y se la toma directo. Y todos se le quedan viendo. ¿Cuál sería el motivo más fuerte a su favor? ¡Me acabas de traer de la selva! Me invitaste porque quieres que yo participe, pero no esperes que mi comportamiento sea espectacular. Si yo hubiera estado en Harvard 10 años estudiando para doctor y estudié en las mejores escuelas y universidades y luego me dices, ven a cenar con la reina y yo agarro el plato así, estoy loco. Estoy loco, no hay otra. Estoy faltando el respeto. Lo decapitan al otro día, por grosero. Pero si acabo de venir del Amazonas y estuve ahí 20 años sin contacto con nadie que me enseñen modales, ¿qué esperabas de mí? ¿Qué, Gaby? ¿No se supone que cada día que pasó desde la salida hasta la voz iban avanzando? Sí, cada día que pasó desde la salida hasta la entrega de la Torah con los 10 mandamientos iban avanzando. ¿Tú cuánto avanzas en 49 días? ¿Yo cuánto avanzo en 49 días? Todos los seres humanos normales, ¿cuánto podemos avanzar en 49 días? No, no lo suficientes. Muy poco, o es muy radical. ¿49 días son suficientes para tener un avance significativo de vida? ¿Un cambio extremo de impureza a pureza? No. Moshe Rabbe no es especial. ¿A qué se dedicó el pueblo judío? A hacer ladrillos. Aprender de Moshe Rabbe. No puedes aprender todo en menos de dos meses. Él no estuvo con ellos. No puedes aprender todo. Erradicar los malos hábitos no es algo tan simple. No es tan sencillo. La voluntad no es suficiente. Entonces, cuando Dios dice pecaron rápido, ¿es un reclamo o es una ayuda? Se puede ver de las dos formas, ¿no? Sin embargo, cuando Moshe Rabbe no escucha este reclamo de Dios, él empieza a pedir tefilá. Moshe habla a favor del pueblo. Y cuando Moshe habla a favor del pueblo, dice lo siguiente. Escuchen bien las palabras. Al otro día del pecado del becerro, le dice Moshe al pueblo. Ustedes han pecado grave. Lo que hicieron estuvo terrible. Voy con Dios. Tal vez logre conseguir el perdón. Regresa Moshe con Dios y le dice. Ana, Hashem, por favor. Este pueblo hizo un pecado grande. Hicieron dioses de oro. Y ahora, pues, si los perdonas, qué bueno. Y si no, me borras del libro que escribiste. ¿Dónde está el argumento de Moshe? No dijo nada. Tú cuando quieres pedir perdón por alguien, tienes que ablandar el corazón del ofendido. ¿Qué vas a decir? Oye, mira, no fue su intención. Perdónalo, se equivocó, ya reconoció. Moshe hace todo lo contrario. Moshe hace todo lo contrario. ¿Qué dice Moshe? Pecó este pueblo un pecado grande. Moshe, no me ayudes. No le digas que es grande. Pero, ¿dónde está reconociendo el pueblo? Moshe es el que está hablando. Tú eres el abogado. Llegas con el juez. ¿Qué le dices? Oye, mi cliente cometió un crimen terrible. ¿Así le dices? No. Y luego, describes el crimen. Desmembró a la víctima. Lo descuartizó. No, no, Moshe es lo que está haciendo. Dice, Dios, este pueblo cometió un pecado grande. Y hicieron dioses de oro. Por lo tanto, los perdonas. ¿Dónde está el argumento del abogado aquí? Pero no me estás diciendo nada que me indique que tienes que perdonar. A ver, ¿por qué tengo que perdonar? Porque el crimen estuvo fatal, terrible. Porque hicieron dioses de oro. Por eso los tengo que perdonar. Pensamos que iba a haber aquí un pero. Dios. Hicieron un pecado grande. Hicieron dioses de oro. Pero son buenos. Pero te aman. Es tu pueblo. Y entonces, Dios, perdónalos. No hay ningún pero aquí. ¿Dónde está esa frase que falta? Que tendría sentido ya. No hay. Entonces, llega Rashid, el comentarista. Y dice, Dios. Tú provocaste el pecado. Tú, Dios, provocaste el pecado. Fue grande. Fue enorme. Pero tú tuviste la culpa. Tú, Dios, tuviste la culpa. ¿Por qué? Porque les diste oro. Les diste plata. Les diste todo. Y no estaban listos. No estaban listos. Rashid todavía hace una comparación. Esto se compara al hijo del rey. Que está bien atendido. Come bien. Bebe bien. Lo maquillaron. Lo perfumaron. Le pusieron una bolsa de monedas de oro. Y lo ubicaron en la puerta de una casa de mujeres. ¿Cuánto tiempo le das? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos y ya va a estar adentro haciendo lo que quiera. ¿Y de quién es la culpa? ¿De este chavo? No. No, no es la culpa de él. El rey, su papá, lo mimó. Lo atendió. Le dio, lo maquilló, lo perfumó, le puso dinero y lo puso ahí afuera. ¿Qué querías? Es lo que está diciendo Moshe. Ahí está el argumento. Dios. Recuerda que hicieron dioses de oro. ¿Te suena Dios? De oro. Los llenaste de oro. Tú los llenaste de oro. Salieron de Egipto. ¿Qué les dijiste? Pídanle a los vecinos dinero. En el mar, más dinero. Y de repente llegan y Moshe se atrasa aparentemente y hay una estatua de oro y ellos, ¿a qué estaban acostumbrados en Egipto? A la idolatría. ¿Qué querías que saliera? Entonces el argumento de Moshe es ese. No estaban listos. Todavía Moshe dice también otro argumento. Cuando Dios le dice voy a destruirlos a todos, dice Hashem, no te enojes con tu pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte, con gran fuerza y brazo extendido. ¿Eso qué tiene que ver? Dios, lo sacaste con mucha fuerza, con mano fuerte. Por eso perdónalos. Cuando tú tienes que usar la fuerza, significa que estaba complicado. ¿Tú cuando abres una puerta, la abres con mucha fuerza? No. Giras la manija y abres. Dios sacó al pueblo judío con fuerza de Egipto. ¿Qué significa? Que estuvo complicadísimo salir. Y para Dios no es difícil. ¿Por qué se complicó? Porque estaban muy arraigados. A la cultura egipcia y a sus prácticas. Y es lo que está insinuando Moshe. Dios, ¿te acuerdas que no estuvo fácil salir? Que estuvo complicado. Quiere decir que no estaban listos. Y si no estaban listos, pues está difícil. Es entendible que hayan hecho lo que hicieron. Ahora regresemos con Labán. La pregunta que hicimos al principio, ¿cuál fue? ¿Cómo es posible que él diga, todo es de Hashem? Y a las 12 horas o menos, dice, no, ya no, ya no se va de aquí, rimcada. Pero tú acabas de reconocer que todo es de Dios. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? La respuesta, ¿cuál es? Ustedes creyeron que cuando él reconoció a Dios, cambió. Y no es así. Para cambiar, se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo. Si una persona te dice, yo era alcohólico, ya no lo soy. Ah, Baruch Hashem, ¿cuánto tiempo llevas sobrio? Desde ayer. Desde ayer, ¿qué le dices? No creo que hayas dejado de ser alcohólico. Llevas apenas, desde ayer, no es prueba. Así pasó con Labán, él es un malvado. Habla antes que su papá. No respeta el lugar. De su progenitor. Pero al mismo tiempo, dice, todo es de Hashem. No esperes que haya cambiado. Porque los cambios son difíciles. Tuvo un lapso. Tuvo un lapso de inspiración bonito de un momento y ya. Eso no te hace cambiar. Si nosotros queremos cambiar en la vida, tenemos que tener constancia. Hay una Gemara que seguramente todos ustedes se saben y nunca le entendieron. Me atrevo a decir. No les he dicho cuál es la Gemara. Pero me atrevo a decir que nunca le entendieron. Y también me atrevo a decir que todos se la saben. Les voy a decir qué dice la Gemara. El Talmud en Berajot. Dice, todo el que alarga en la palabra Ejad, le alargan sus días y sus años. ¿Verdad que se la saben? Sí. Y hasta lo hacen. Cuando ustedes dicen el Shema. Shema, Israel, Hashem, Eloqueno, Hashem, Ejad. Alargas en la palabra Ejad. ¿Por qué alargas? Porque te dan larga vida. No me están preguntando nada. Pero si la conocemos. Pero no la entendieron nunca. ¿Por qué le van a dar larga vida? ¿Por qué le van a dar larga vida por eso? ¿Dónde está la lógica? Pero una recompensa como esa. ¿Piensas que Hashem es único? Ahí. ¿Y con eso te alargan la vida? ¿Y por qué tienes que alargar? Para que tengas tiempo de pensar todas las cosas. Y si yo soy rápido de pensamiento. Y en la palabra Ejad ya pensé todo. ¿No se puede? Si yo te digo todo lo que tienes que pensar en el Shema. Tendrías que alargar en toda la oración. No en el Ejad. A ver, en la palabra Shema. Tienes que pensar. Escucha. Shema. Son las letras Shin, Mem, Ain. Leídas de fin a principio. Recibes el yugo divino. Shema. Israel. ¿Qué es Israel? El pueblo de Israel. ¿Y qué más? Los patriarcas y las matriarcas. ¿Por qué? Abraham es con Aleph. La Aleph está en la palabra Israel. Sara. Sará. Está en la Sin. Tenemos a Itzhak. En la Yod. Rivka. En la Resh. Rahel. Y Leal. Alamed. Yaacov. También está. Todos están ahí. Matriarcas. Patriarcas. Te conectas con tus antepasados. Ese es Shema Israel. Hashem. ¿Qué tienes que pensar? Dueño del mundo. Misericordioso. Que existió, existe y existirá. El Okenu. Dios firme, todopoderoso. Que nos supervisa de manera individual a cada uno de nosotros. Hashem. Otra vez. Dueño de todo. Misericordioso. Que existió, existe y existirá. Ejad. Hashem es uno. Gobierna de los siete cielos en la tierra. Cuatro puntos cardinales. Único. Que hizo, hace y hará todo lo que existe. Y tú alargas en Ejad. Y ya crees que ya la hiciste. Tendrías que alargar en todo. Shema Israel. Hashem. ¿Y por qué te alargan la vida? Hay una respuesta muy bonita. Tú tienes que reconocer a Dios como único. De manera constante. No esporádica. Todos nosotros creemos en Dios. De a ratos. Todos nosotros nos comprometemos con Dios. De a ratos. Estamos inspirados. Va. Estás en el Knis. Va. Pero apenas tenemos algún reto. O salimos de acá. Y somos como el ladrón pidiendo Ruajacodesh. No duramos en el servicio divino. Hay que alargar en reconocer a Dios como único poder. Que es la palabra de Ejad. Si tú alargas. No solamente en la pronunciación. Sino en tu desempeño. Que tu servicio a Dios sea algo largo. Que dure. Si de vez en cuando caíste. Es humano. Es normal. Pero si de vez en cuando lo serviste. Estás amolado. ¿Entendimos o no? Por eso. La gran recompensa. Porque tuviste una vida. Productiva. En ese sentido. Lo que estamos aprendiendo hoy. Es que cambiar. No es fácil. Hay que trabajar. Hay que echarle ganas. No porque tuviste un momento. Clave. Pienses que ya estás del otro lado. Son buenos los momentos clave. Pero hazlos perdurar. Si realmente tuviste un momento de lucidez. Entonces toma decisiones. Y crea hábitos. Haz algo. Con esos momentos de inspiración. No creas porque ya los tuviste. Ya eres genial. Labán habló de Dios. Y al mismo momento. Le faltó al respeto a su padre. Y ni cuenta se dio. Y nosotros pensamos que ya era extraordinario. Es de Atashem. Shabbat shalom. Todo lo bueno. Saludos.